Hola peña de Youtube, aquí Manolo en Malo en Titanfall 2, ¿saben? Es hora de resarcirse ¿Por qué? Porque es bien sencillito, ¿vale? El último gameplay que les traje, madre mía, como estaba yo de reventando, ¿verdad? Y en un modo de juego donde la gente juega muy paradita Digamos, son... Una mezcla más chunga entre jugadores de Call of Duty y jugadores de lo que viene siendo el escondite avanzado, ¿vale? Mierda, me han detectado ya, no me gusta que me detecten Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En lo que viene siendo, lo dicho, desgastes, que es básicamente duelo por equipos Está lleno de esos Y hay que aceptarlo, ¿vale? No me gusta, pero hay que aceptarlo Por eso siempre me ven jugando, o casi siempre, a caza recompensas Eso también se los he comentado en más de una ocasión Acabo de llamar la atención muy tontamente Pero bueno En este... Vale, creía que era un piloto enemigo En esta ocasión vamos a cambiar de titano Y voy a jugar con el Ion La verdad es que con el Ion he jugado un poquillo más, ¿vale? Para ir pillándole un poquillo de experiencia, truquillos y demás Y bueno Venga, vamos a ver, ¿eh? Pero qué bases No juegues así, joder Igual que la última vez Me cago en la puta, colega Muévete, joder O sea, la... Puto mando Que lo tienes para algo, coño Para algo tienes el mando Esto es lo que no me quiero encontrar, coño Y miran que esos están empanados, ¿vale? Ese está empanado por lo menos Pero cuando encuentra uno de los profesionales Que sí sabe, digamoslo así Retener un buen campo Un buen, perdón, en campo de visión Eso sí que son un poco más temibles Vale, he visto Esta gente no, ¿vale? A alguien ahí en la escalerita Y no me ha gustado eso nada Vale, compañero que va, ¿a dónde? Efectivamente Compañero que ha ido Donde yo quiero ir Y aquí en la habitación del lado Y ha encontrado lo que ha encontrado Es que no me fío un pelo, ¿vale? No me fío un pelo Soldadito que se ha perdido Mierda Ese sabe que estoy aquí, ¿vale? Me llevará escuchando todo el rato Prácticamente Y bueno, va por mí Compañero, yo quiero entrar en esa habitación Compañero que también está entrando Y la... No sé si la ha cascado Creo yo que el enemigo ya habrá huido de ahí ¿Vale? Yo también es que abuso de la puta carabina Que pa' qué, ¿vale? Yo es que también abuso que pa' qué Muere, capullo Y meneate Joder ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, mis movimientos están mejorando O sea, gilipollas el tonto este también Vale Toma ya Acabo de caer en... Lo que viene siendo... Enemigos Enemigo que me pisa las electrominas Bueno, las electromidas, perdonen Las minas estas anti-titán Que son... ¡Ueh! Que son minas bastante, bastante peligrosas Aunque parezcan que no, ¿eh? Sí, hombre Escóndete ahí Escóndete ahí No te cortes No hagáis eso, por favor Cuando juguéis Moveros, leche Moveros No os escondáis Mira, atención a este Vale Me acaban pillando otra vez las minas Joder, joder ¿Con qué me están disparando leches? ¡Mierda! Me están tirando con todo lo duro Vamos, con todo lo duro Cuando acumule el núcleo Ya veréis, ¿vale? Se están fijando por movernos Dos de nosotros Tenemos ya a nuestro titán Y eso es algo a tener en cuenta ¡Hombre! Te diré y te contaré Aquí hay que moverse ¿Vale? Aquí hay que moverse Y el Ion Es un titán De tener mucho cuidado con él Porque Si se... Si se... Joder Si se... Bien, bien Si se sabe manejar El Ion Es un titán que hace mucho daño En muy poco tiempo ¿Vale? El disparo principal ¿Vale? Con un disparo más o menos normal Pero el disparo secundario Consume energía Pero a cambio Barre una zona mayor Y eso es algo Como os vengo a decir Muy a tener en cuenta No Bájate de ahí Bájate de ahí Y te digo Se morirá No Este capullo Mierda Ataque de múltiples pilotos Quita, hombre Quita ¡No! ¡Qué joder! Siempre me pongo a recargar Cuando la gente está en medio ¡Qué rabia! Dios A ver si aparece algún ¿Eh? Titán enemigo Y le puedo tirar el núcleo Efectivamente Aquí tenemos Al primer participante ¿Vale? Gracias Ahí lo tenemos Explosión gratuita Y ahora sí debería yo De explotar ¿Vale? Aunque yo voy a intentar Lo he dicho Darle vida a mi titán Y que Este no se ve abocado A la destrucción Pero tampoco me debo De descuidar ¿Vale? Le queda nada Está prácticamente En el núcleo En cuanto me den Un poquillo de caña Exploto Bueno Exploto de mala manera Yo quiero ¡Mierda! Paso 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 Yo quiero explotar Nuclearmente Siempre cerca De lo que viene siendo Algún piloto enemigo Mierda El que sea Está debajo mía ¿Verdad? Sí ¿Qué estabas intentando Hacerte ahí? ¿Un 360 ¿O qué? Aquí déjate de chuflas Por favor Te lo estoy diciendo Desde el principio No os escondáis No hagáis chuflas Moveros Sacar Importante Sacar el titán ¿Vale? Y para sacar El titán Hace falta Que ese Atención Mobiles Joder Qué mala suerte Que he tenido Coño Acaba de salvar La puta estrellita Esa Ya para petar Con lo que viene siendo La estela De mi compañero ¿Os parece bien? ¿O no os parece bien? Más que con la estela Con lo que viene siendo Su escudo Yo también me explico A veces Que me da un gustazo ¿Vale? Compañero ¿Eh? Compañero Que está por ahí Causando estragos Bien Me cargo a este Ese se ha descuidado mucho Y ha pasado delante mía De muy mala manera ¿Vale? La verdad es que menos mal Que yo haya andado Un poquito más con vista Que él Joder Qué buena Pero nada Me acaban ya cascando Ya estaba tardando yo Mucho en morir La verdad Y lo dicho Ahora me estoy resarciendo De muy mala manera ¿Vale? De muy mala manera Por lo que pasó Lo dicho La última vez Me estoy encontrando Con el mismo problema También de la última vez Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Este me había visto Macho Menos mal que no me ha colado El disparo Si no me destrozaba Vale Titán llevado a estado De perdición Eh Sí Acertaste conmigo Venga Compañero Hay un titán enemigo Pero desde esa posición Y desde ahí abajo Mierda No nos puede hacer mucho Que se diga Es un town Me parece haber visto Y nos tiene a todos ya Localizaditos A mí me había lanzado Una baliza de localización Pero Menos mal que El tío nos está dando la vuelta Me parece a mí Joder Otra vez no Por favor Joder Con el radar Estoy siempre bajo radar No sé cómo me lo ha sabido Madre mía Y cuando no estoy bajo radar Dejo de estarlo Madre mía Madre mía chavales Madre mía chavales La que acabo de hacer Estoy corriendo Como un gato No por mi puta vida Y pasa esto Madre mía Mierda No ve El otro colega también Es tonto Atención Porque un piloto enemigo Se iba a echar En lo harto mía Le ha caído El titán prácticamente Y vamos Se ha muerto Por culpa de él De putísima madre Menuda jugada Mierda Mi titán está Muy muy vendido ¿Vale? Mi titán está Muy muy vendido Seguramente el otro Ya le esté pegando Atención Porque está sufriendo daños Y poco se está sufriendo Me parece a mí Mierda 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 Me van a meter fuego Me van a meter de todo Me van a meter de todo Venga Ahí tienes tu bolita Tonto Lo suyo sería Bajarse Y ponerme las baterías Pero No estoy yo para baterías Ni para tonterías Ni para nada Me van a Me van a destruir Me van a destruir No pasa nada Bien Me cargo este capullo ¡Ueh! ¡Atención! ¡Atención aquí! ¡Abrazo de la muerte! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Sí! Mierda ¡Ah! Joder Joder La que se está liando Chavales ¡Tú! ¡Muere, capullo! Mierda, compañeros Tío Usad Lo he dicho Usad la cabeza Usad la vista Usad algo Que me tengo que dar cuenta De todo Chato Mierda No ve Este es el que ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Bajo escudo mío ¿Vale? Me meto Y ¡Uf! ¡Salvo! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué buena la ha hecho ahí, macho! ¡Gracias! ¡Uf! Escapaba por muy poco Pero por muy, muy poco ¿Vale? Atención Máximo daño Sí, 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 sí Que de esta Vale Te puedes parapetar Pero bueno Regular Este decide quitarse De en medio Nuclearmente Atención Porque Ahí dentro Hay alguien, ¿verdad? ¡Ah, no! Atención Porque ¡Uf! Mierda ¿Por qué no me has pisado las minitas? Si estaban casi pa' ti Estaban casi pa' ti Los putos bichos estos También Que dan Por culo De alucinar Me había falta Baterías Me había falta Baterías Atención al enemigo ese En serio, tío En serio, tío ¿Quién me está cegando? Joder Putas PMs Vale Ese se va a comer su titán En cuanto baje al suelo Va a reventar No voy a Ya ve que va a reventar Compañero que lo tiene también Ya fichado también Esto Esto no se para, chatos Esto no se para Esto es solo con escudo Vale Titán que estaba puesto En modo automático Alguien está detrás mía Sí, ya Ya te tengo Medio localizado Campeón Sal, 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 sal ¿Dónde estás? Ha salido corriendo Seguramente Pues eso es lo que yo hubiese hecho Madre mía Menuda partida ¿Vale? Menuda partida ¿Me he resarcido? Pues sí, hombre La verdad es que sí Me he resarcido En este modo de juego No esperen ver tantas muertes Como por ejemplo En el que suelo traeros siempre El de caza recompensas ¿Vale? Porque aquí Recuerden que Al final Se va a acabar por Morir más pronto O más temprano Pero bueno Nada Podremos destruir La nave de embarque Yo quiero creer que Yo quiero creer que no Yo quiero creer que no Yo quiero creer que no Sí, eso es Eso es Pégale Venga, ahí tenéis Para ustedes ¡Bum! Venga ya Dos tizanes perdidos de extra Ahí lo tenemos Pues bueno, nada Pongamos que sí Efectivamente 14 a 3 ¿Vale? Resarcido Estoy resarcido Un poquito así La verdad es que Un poquito así No ha sido tan abultado Como la partida esa tan famosa Donde Se me cayó la conexión De manera disimulada Pero bueno Un argo es un argo Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Espérense Lo dicho Que he quedado Sí, prácticamente Para mí Ha sido Un 14 a 3 Un 14 a 3 Un 14 a 3 Gracias por ver el video.